Este es el año para los vídeos generados por inteligencia artificial. Desde sorprendentes resultados mostrados por plataformas que están por salir como SORA, han surgido otras inteligencias artificiales disponibles con buenos resultados que mejoran día a día. Sin embargo, todas estas plataformas son muy similares entre ellas, teniendo la misma limitación. Generar vídeos entre 2 o 4 segundos de duración. Pero, ¿y si te dijera que hay una nueva inteligencia artificial disponible con la que podrías con un solo prong crear un vídeo de un minuto de duración? Pues es justo lo que estaremos viendo en el vídeo de hoy. Y para ello, estaremos creando videoclips automáticos a partir de una música, también veremos a cómo crear vídeos para acompañar voces como esta, o incluso para crear vídeos a partir de un texto como la de un elefante surfeando. ¿Pero sabes lo mejor de todo? Esto lo estaremos haciendo con una nueva plataforma de inteligencia artificial que podrás utilizar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues veamos cuál es. La nueva inteligencia artificial que estaremos viendo creará vídeos de dos formas. Por un lado, de una forma más tradicional, pasando de un texto a un vídeo. Y por otro lado, un método que hace esta inteligencia artificial algo único. Creando vídeos a partir de una URL que podría ser una canción. Y todo esto es posible gracias a la plataforma de Noisy, que es esta plataforma de aquí. Antes de continuar, te recuerdo que todos los enlaces e información lo vas a tener abajo en la descripción. Y una vez cliques sobre el primer enlace, aterrizarás a esta página de aquí. Desde donde nos dicen uno de los principales enfoques de esta plataforma. Convirtiendo tus melodías favoritas en vídeos musicales. Y aunque esta plataforma todavía no se ha lanzado de forma oficial, sí que podremos utilizarla a través de Discord. Y para poder hacer esto, simplemente clicaremos en Try Noisy, autorizamos y ahora desde aquí aceptaríamos la invitación. Continuamos en Discord y con esto habríamos aterrizado su servidor. Desde aquí, ten en cuenta que el funcionamiento es muy sencillo. Ya que vamos a tener tres canales distintos. Uno, para generar vídeos musicales. El segundo, es para crear vídeos por inteligencia artificial, como ya llevamos haciendo con otras plataformas en otros tutoriales. Y por otro lado, también tendremos otro canal que nos va a permitir subir nuestros materiales para generar nuestros vídeos a partir de estos. Ten en cuenta que desde alguno de estos canales nosotros lo vamos a poder utilizar. Pero algo que es muy interesante en esta plataforma es que vamos a poder añadir esta inteligencia artificial a un servidor que nosotros tengamos para poder utilizarla de una forma privada. De esta forma, nadie podría ver los vídeos que nosotros estemos creando a través de esta inteligencia artificial. Y para poder hacer esto, nosotros tendríamos que clicar desde la barra a la derecha al bot de Noisy, le damos un clic y ahora vamos a seleccionar Añadir Aplicación. Seleccionamos Añadir al servidor y ahora desde aquí seleccionarías el servidor que tú tuvieses. En mi caso, este de aquí. Así que le doy un clic y le doy a Autorizar. Perfecto. Y ya podremos ir a nuestro servidor, desde donde si seleccionamos el símbolo de Slash, que normalmente lo vas a tener clicando Shift 7, vas a ver aquí un apartado de Noisy Bot con todas estas opciones. Vamos a ver cada una de ellas, pero antes, si no sabes cómo crear un servidor, ten en cuenta que es muy sencillo. Simplemente seleccionas aquí en el más donde pone Añadir un servidor, le das un clic y desde aquí clicamos la primera opción. Seleccionas Para mis amigos y yo y le darías un nombre. En este caso, Servidor Test. Te das a Crear y ya tendrías aquí tu servidor para que puedas añadir el bot tal y como acabamos de ver. Aunque yo, como ya le he añadido en otro, voy a volver al que tenía. Y para empezar a probar esta plataforma, primero veremos una funcionalidad para pasar de un texto a un vídeo. Para ello, tendremos que clicar en Clip y le damos un Intro. Ahora desde aquí, nosotros tendríamos que poner el texto que queremos pasar a vídeo. En mi caso, un elefante haciendo surf. Y desde aquí, ten en cuenta que incluso podrías referenciar una imagen que ya tuvieses para que ese vídeo tenga ese estilo. Aunque esto lo estaremos viendo luego. Ten en cuenta que desde este apartado también vas a poder cambiar la relación de aspecto de tu vídeo. En este caso, tengo un 16 novenos que es justamente este formato horizontal que estás viendo en este vídeo. Aunque también lo podrías cambiar en un formato vertical, cuadrado y rectangular. Yo le estaré dejando tal y como viene. Así que le doy a Enviar y ya se empezaría por aquí a procesar. Perfecto. Y después de aproximadamente 5 minutos, ya tendríamos por aquí nuestro resultado. Así que le doy al Play y como puedes estar viendo, pues ya tenemos por aquí a este elefante surfeando. Y la verdad que el resultado no está nada mal. Teniendo estos movimientos en el agua y habiendo expuesto exactamente lo que nosotros le hemos descrito. Aquí también, saltando a otro servidor. Te voy a ir mostrando también diferentes pruebas que he hecho previas a la grabación. Y que realmente están muy bien. Como es la de este vídeo de aquí. En donde también aparecería surfeando, pero con este otro estilo. Al igual que este otro vídeo de aquí. Que la verdad es que no está nada mal. Pero para poder ver qué tan buena es esta plataforma creando vídeos. La vamos a estar comparando con Pika, Pixverse y Hyper. Ten en cuenta que de estas 3 plataformas te voy a dejar en la descripción 3 vídeos. En donde ya hablaba en detalle de ellas. Pero que también lo utilizaremos en este tutorial a modo de comparación. Así que empezando por Pika, le voy a poner exactamente el mismo prompt y le doy a generar. Y mientras se va generando el vídeo, me vengo a Pixverse. Clico en Create. Y desde el apartado de texto, pego el mismo prompt y nuevamente le doy a crear. Y del mismo modo, me voy a ir a Hyper. Selecciono aquí, pego el prompt y le doy a Create. Ya se estarían empezando a generar en las 4 plataformas distintas. Y una vez se hayan generado, por aquí te dejo la comparativa. Y para que puedas comparar estos modelos de una mejor forma, por aquí te voy a dejar otras 3 comparaciones. Unos resultados que no están nada mal. Pero vamos a poner todas estas a prueba comparándola con el modelo de SOR. Así que para ello, me he venido a la plataforma de SORA para poder encontrar algunos ejemplos. Como el de este hombre de estilo realista en París. En donde podemos ver muchos detalles y un vídeo que la verdad es bastante realista. Y que tiene bastantes detalles como este fondo desenfocado. En donde los movimientos son bastante naturales. Al igual que el de esta persona. Así que este vídeo lo vamos a estar haciendo también en las otras plataformas. Por lo que copio el prompt. Desde Noisy, nuevamente clicaré en Clip. Envío. Y con el prompt puesto, le doy a enviar. Y del mismo modo, en Pika, le voy a poner el mismo prompt. Pero tenemos que tener en cuenta que esta plataforma tiene un límite de caracteres. Entonces voy a tener que acortarlo un poco más. Y le doy a enviar. En Pixverse, voy a poder poner también el prompt completo. Así que le doy a Create. Al igual que en Hyper, que al poner el prompt completo, lo va a recoger. Así que le voy a dar a Create. Y una vez se hayan generado, el resultado sería este. Y para que lo podamos comparar con otro ejemplo, te voy a mostrar también un vídeo generado por Sora en donde sale un perrito. Y este lo vamos a generar del mismo modo en las otras plataformas. Así que te las dejo por aquí. Y ya está. La verdad que los resultados no están nada mal. Pero debes tener en cuenta que esta plataforma, aunque sea gratuita, tiene un sistema de crédito. En esta te vas a encontrar un total de 20 créditos que se van a ir regenerando cada 3 horas. Y teniendo en cuenta que cada clip tiene un coste aproximado de un crédito, pues vas a tener hasta 20 vídeos gratuitos cada 3 horas. Además de esto, en paralelo, vas a poder crear 3 vídeos largos nuevamente cada 3 horas con su funcionalidad de Imagi. Y esta es la que hace de esta plataforma algo único. Pero para conocerla más a fondo, veamos el siguiente bloque. En este segundo bloque, estaremos viendo la funcionalidad de Imagi. Esta nos permitirá convertir cualquier sonido como una canción a un vídeo. Simplemente poniéndole alguna URL, ya sea de la plataforma de YouTube o incluso otras plataformas para generar música por inteligencia artificial como Suno o Udio. Y para hacer esto, volviendo a nuestro servidor Discord, si seleccionamos nuevamente Slash, vamos a ver una funcionalidad llamada Imagi. Y desde aquí tendremos que poner la URL de aquella canción o sonido que queremos convertir en un vídeo. Así que yo para esto, me acabo de venir a la plataforma de Suno AI y voy a coger una de sus canciones más escuchadas. En este caso sería esta de aquí llamada Oh My Love. Así que le doy al botón de compartir y automáticamente tendríamos el link copiado. Ten en cuenta que desde esta plataforma también podías crear tu propia canción por inteligencia artificial. Aunque de esto ya te hablaba en este vídeo de aquí, en donde ya la estuvimos viendo con todo detalle. Por lo que yo cogeré esta a modo de ejemplo, pero con una canción que hayas creado tú sería exactamente igual. Una vez ya tengas tu URL, nos volvemos a Discord y como ya hemos seleccionado la opción de Imagi, pegaríamos aquí donde pone URL, pues la URL que habíamos copiado. Le damos un intro para enviar y ahora desde aquí nosotros vamos a poder describir aquellos aspectos visuales que nosotros queremos que aparezcan en este nuevo vídeo que la inteligencia artificial va a intentar sincronizar con la música que hayamos elegido. Yo como primer ejemplo para ponérselo difícil, simplemente me voy a volver a su uno y solamente voy a copiar el título. Así que copio y desde aquí lo pegaría. Esto es tan solo un ejemplo para ponérselo difícil, pero aquí realmente tendríamos que describir un poco más cómo queremos ese vídeo que queremos generar. Aunque de esto lo estaremos viendo luego. Además, desde aquí también vas a poder elegir una imagen de referencia para que coja ese estilo para tu vídeo. Pero de esta opción también te estaré hablando en breve. Así que yo lo voy a dejar tal y como está y le voy a dar a enviar. Y una vez se haya generado, el resultado sería este. ¿Y qué te ha parecido este primer resultado? La verdad es que no está nada mal. Y más teniendo en cuenta la poca información que le he dado. Ten en cuenta que además todo lo que acabas de ver también lo vas a poder editar. Y para poder enseñártelo, me vuelvo al Discord y si haces un poco de scroll para abajo sobre el resultado que hayas obtenido, vas a encontrar este botón de aquí que se llama Edit. Si le damos un clic, nos va a preguntar si queremos visitar el sitio web. Así que le damos a que sí. Y ahora nos aparecerá por aquí la plataforma de Noisy, desde donde vamos a poder editar cada una de las escenas que nos ha creado automáticamente en este vídeo de aquí. Y aquí, en el caso de que no nos cuadras alguna, pues clicaríamos aquella que queremos cambiar, como por ejemplo esta tercera escena de aquí. Y desde aquí, pues vamos a poder editar el texto simplemente clicando y escribiendo lo que nosotros queramos o eliminando aquellas palabras que nosotros no queramos. Aunque si este texto realmente se adapta a lo que nosotros queremos, pero nos falla la imagen, siempre vamos a poder regenerarla exactamente con el mismo prompt. Para ello, clicaremos en Regenerar y automáticamente ya se empezaría por aquí a cargar. Ten en cuenta también que desde esta plataforma, si seleccionas el apartado de Accounts, vas a poder ver cuántos créditos te quedan disponibles. Y bueno, yo me voy a quedar un par de minutos, que es lo que suele tardar en regenerar una escena, y ahora te la enseño. Perfecto, y yo ya lo tendría por aquí generado. Y como puedes ver, pues tenemos un estilo similar al anterior, que además ha integrado perfectamente con este vídeo. Es decir, si yo me vengo aquí al principio y le doy al Play, pues ya se vería esta escena y automáticamente ya entraría esta que acabamos de regenerar. Así que en el caso que nos haya cuadrado, pues nosotros vamos a poder clicar aquí arriba a la derecha en Download, se empezaría a procesar, y una vez procesado, ya nos aparecerá por aquí para guardar nuestro dispositivo, desde donde le podríamos cambiar el nombre, ejemplo con Edit, y clicando sobre Guardar, pues automáticamente ya se te guardaría en tu dispositivo. Aunque ten en cuenta que si vuelves a Discord, dejando el cursor por encima del vídeo que hayas generado, también vas a poder seleccionar este botón de descarga, y del mismo modo lo podrías descargar. Pero ten en cuenta que si lo haces desde aquí, lo que vas a hacer va a ser descargar el primer vídeo que te ha generado de la inteligencia artificial. Pero si hubieses editado algunos cambios desde aquí, tendrías que descargarlo de esta forma, ya que si no perderás los cambios que habrías hecho. Y volviendo al Discord, ten en cuenta que esta plataforma tiene una integración nativa con Suno y con Udio, como plataformas para generar música por inteligencia artificial. Ya que si realmente nosotros no fuéramos otra plataforma, como podría ser la plataforma de Loudly, para generar música por inteligencia artificial, pues si nosotros no fuéramos alguna canción que hayamos generado, como podría ser esta de aquí, que por cierto, estuvimos creando en este otro vídeo de aquí, desde donde vimos esta plataforma en detalle, y que a diferencia de otras herramientas de inteligencia artificial, esa te permite una personalización absoluta. Aunque siguiendo con el foco del vídeo, si nosotros le damos a copiar link, al yo volverme a Discord y seleccionar la funcionalidad de Imagine, y al pegar esta URL, si yo le doy un intro, automáticamente nos dice que estas son las únicas plataformas disponibles para poder hacer esto que acabamos de ver con el ejemplo anterior de Suno. Aunque esto lo podríamos solventar, ya que como podemos ver aquí, nosotros vamos a poder subir audios en MP3, y posteriormente ponerle ese link. Para ello, tendríamos que utilizar la funcionalidad que se llama URL. Así que le damos un clic, y ahora desde aquí subiríamos nuestro audio. Así que le doy un clic, y voy a seleccionar esta música, que es la que le copiamos la URL anteriormente. Así que le damos a abrir, y le damos a enviar. Perfecto. Y una vez lo tengamos por aquí, si nosotros nos vamos a este apartado de adjunto, clicando en el botón derecho, vamos a poder copiar el enlace. Ahora, si nosotros nuevamente le damos al slash, y clicamos en Imagine, si nosotros pegamos esta URL que hemos generado subiendo este archivo al servidor de Discord, si yo le doy a enviar, ahora sí, que me daría la posibilidad de crear un vídeo con esta música. Así que para ello, aquí lo voy a describir un poco más, poniéndole que trate sobre un hombre concentrado, estudiando para su examen, ya que esta música la estuvimos creando en este tutorial con un género de música de lo-fi, para cumplir con este objetivo. Además, nosotros le vamos a poder adjuntar una imagen de referencia. Y para hacer un ejemplo rápido, yo he cogido una captura de pantalla del vídeo más visto de Lo-Fi Girl, que es el canal más grande de esta categoría de música, y desde aquí lo que voy a hacer va a ser adjuntarlo de la misma forma que hemos hecho con este audio, para que de esta forma tenga la siguiente URL de aquí, para que coja exactamente el estilo de la imagen que le hemos adjuntado para que nuestro vídeo siga esta misma línea. Así que con estos ajustes le daría a enviar, y automáticamente ya me empezaría a generar esta canción con este estilo de imagen. Y una vez haya procesado, el resultado sería este. ¿Y qué te ha parecido el vídeo? La verdad es que no está nada mal. Ten en cuenta que esto también lo vas a poder hacer con música asistente, aunque no se haya generado por inteligencia artificial. Para hacer este ejemplo, yo me he venido a esta canción de YouTube, que es libre de derechos de autor, y simplemente le voy a dar a compartir, copio el enlace, y volviéndome a Discord, si utilizo la funcionalidad de Majin, al seleccionar esta URL y darle a enviar, también me lo podría procesar. Así que para esta canción un poco más electrónica, le podría poner algo como robots y humanoides del futuro con estilo de neón. Le doy a enviar, y ya se empezaría por aquí a procesar este tercer ejemplo, en donde no le hemos dado imagen de referencia, pero sí tiene un poco más de descripción. Y cuando se procese el vídeo, este sería el resultado. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ¿qué te ha parecido este último vídeo? Ten en cuenta que todo lo que te estoy mostrando, es el primer intento que estoy haciendo. Así que, aunque no estén mal, probablemente haciendo algunas modificaciones, y describiéndolo un poco mejor, podrás incluso tener resultados más interesantes. Y bueno, como hemos estado viendo en todos estos ejemplos, realmente la plataforma funciona muy bien con toda la música. Y probando esta plataforma, y sabiendo que podemos subir cualquier audio, ten en cuenta que también puede funcionar muy bien con voces narradas, haciendo que tengas un vídeo que acompañe perfectamente aquello que se esté diciendo. Para poner esto a prueba, he creado por Inteligencia Artificial este pequeño texto de motivación, en donde habla de la importancia de adaptarnos a los cambios, y a las últimas innovaciones, y vamos a estar trabajando con este audio, en donde no tenemos ninguna música de fondo. Y el proceso sería exactamente el mismo. Es decir, yo, volviéndome a Discord, volvería a darle a la funcionalidad de URL, y desde aquí voy a juntar esta voz generada por Inteligencia Artificial a través de Eleven Labs. Así que, le doy a abrir, lo envío, y una vez subida, nuevamente, botón derecho, copiar enlace, y clicando en el slash, si selecciono Imagine, voy a poder copiar esta URL que acabamos de subir a Discord, con este audio que simplemente son voces. Así que le doy a enviar, y bueno, como yo he llegado al límite, me voy a venir a otra cuenta que tengo, y eso te viene bien, para que sepas que aunque se te acaben los créditos, de esta forma podría seguir utilizándolo. Así que, nuevamente, le doy desde aquí a Imagine, pego la URL, y le doy a enviar. Perfecto, y ya desde aquí podría describir qué quiero que aparezca en la música. En este aspecto, le voy a poner, que quiere un vídeo de motivación sobre la importancia del aprendizaje continuo, con las últimas innovaciones e Inteligencia Artificial, así que, le doy a enviar, y cuando se procese, este sería el resultado. La clave del éxito radica en nuestra disposición para abrazar el cambio y la innovación. En este viaje, cada nueva herramienta es una nota en nuestra sinfonía personal de logros. Y bueno, ¿qué te parece que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios, y comparte si te gustó. Como hemos visto en este vídeo, ahora no solo podremos generar vídeos por Inteligencia Artificial a partir de un texto, sino que podremos crear uno adaptado a una música que la hayamos compartido, o que incluso podríamos generar por Inteligencia Artificial nosotros mismos. Sin duda, estamos en un momento en donde es más fácil que nunca crear cualquier cosa. Así que piensa, imagina, y hazlo real.